Y de nuevo, Grupo Octavio Chiquitita Hace tiempo que me agobia la tristeza El recuerdo de tu amor me hace llorar Me acompaña el sufrimiento por doquiera que yo ando Y no puedo yo vivir sin tu calor Por la noche le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Y puedo conseguir más soluciones Y una lánguida luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido, mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven, regresa por favor Ya no quiera lastimar Tanto más mi corazón Que lo tengo adolorido de tanto padecer Música Le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor No puedo conseguir más soluciones Y una lánguida luz entre la oscuridad Música ¿Dónde te has ido, mujer? Música No lograrás encontrar Música Otro cariño como este Música Ven, regresa por favor Música Ya no quiera lastimar Tanto más mi corazón Que lo tengo adolorido de tanto padecer Música Música